y parceros cómo están espero muy bien mi nombre es leonardo y sean bienvenidos a gamer pc el chico les vengo trayendo información importante de lo que se viene nuestra región de latán en eventos de free fire pero antes de empezar vamos con esto bien chicos después de esa mini promo publicidad les quiero mostrar lo que es este evento que está aquí a mi derecha voy a sacar el pincel no sé por qué no sale espera un momentico no me parece que este chico sea muy listo y chicos este este evento que está aquí miren les voy a señalar ahí es el loquito que está ahí pronto va a salir es la bóveda de la casa de papel que vamos a abrirla y les vamos a ver de qué se trata de estos chicos vamos a entrar a la mansión vamos a robar la bóveda y para eso vamos a desbloquear dinero con misiones bastante fáciles como por ejemplo jugar seis veces jugar cinco veces tres veces iniciar sesión un día y vamos a ver a jugar un jugar un día ok a no jugar una vez es play and games esta perra está loca ok chicos y aquí lo que vamos a reclamar es dinero y ese dinero lo vamos a invertir en esta máquina que está aquí chicos en esta máquina lo invertimos y lo depositamos en la bóveda entonces la máquina va a producir dinero como ven chicos un momentico les muestro esto está creciendo pero está creciendo como que muy lento eso es porque tenemos que invertir dinero entonces la máquina empezar a tratar a trabajar más rápido y al final vamos a desbloquear lo que son las recompensas que están arriba cuando completemos los 20 mil esos 20 mil 200 mil dólares que estamos muy lejos todavía vamos a desbloquear lo que son estos tokens que pues se ponen en el lobby con 400 mil desbloqueamos esta cajita del panda eso es con tickets de rollo del orden con 600 mil del del look si te crees muy gracioso de oro 800 mil la cajita del panda pero ya son tres y el premio mayor con un millón en la skin del osito panda así que ya saben son los premios que vienen no son los grandes premios pero pues ahí está bueno como para tener de colección ya saben reclaman dinero y lo invierten en la máquina entre más dinero tenga pues la máquina va a trabajar más y va a producir más dinero ahora les voy a mostrar otro evento otro de los eventos que se vienen chicos es este en donde pues eventos gratis iniciando sesión un día pues nos van a dar lo que es esta como pañoleta egipcia o no sé cómo decirlos iniciando sesión dos días nos van a dar tickets de la incubadora jugando cinco partidas esto jugando una por diez partidas esto y esto que son toques de salvavidas que vamos a reclamar por otros premios aquí vamos a reclamar unos tokens de un evento también parecido a los de los salvavidas vamos a reclamarlo tengo un poco de la porque estoy en otra región y al final pues podemos reclamar lo que es la skin de la pantera vela de la águila que está aquí esta cosa es real dijo y miren chico esto lo dieron por recargar nuestra región aquí lo están dando por iniciar sesión seis días así que está la desventaja de jugar en otra región con los toques de salvavidas vamos a reclamar todas hacer recompensas que están aquí miren y el premio mayor pues es la fama que está aquí permanente va más espíritu de sombra además en esa región están regalando prácticamente porque mire con solamente recargar 140 diamantes sanando está para el club si no estoy mal aquí nuestra región para cargar 500 la daba no sé si probablemente vuelvan a estar aquí en este evento así que hay que estar pendiente pero yo se los muestro no es probable que llegue a nuestra región así en 140 diamantes pero ahí está lo quiero mencionar bueno y por último les quiero mostrar lo que son estos tokens de dólares que lo vamos a tener en eventos para reclamar por estas recompensas que están acá y pues el premio mayor es esta an 94 que es del plan bermuda así que los atributos pues para no me salen pero ahí está pendientes porque son eventos de la casa de papel que va a ser todo este mes de septiembre bueno chicos eso es todo por el momento espero ya saben den like al vídeo suscríbete a gamer pues ya nos vemos hasta la próxima se despila nardo chao chao ya nos vemos en el próximo video You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb